Sumo cuidado para las jeringas que están tiradas. Si hay jeringas, por favor, los alumnos y alumnas y el personal no lo deben recoger, no lo deben tocar, avisen para que el personal preparado, que en este caso, por ejemplo, los bomberos, ellos utilizan guantes especiales, lo puedan recoger y guardar. ¿Por qué? Porque no queremos algún tipo de contaminación. Nos vamos a ir ordenado y regresamos de manera ordenada a este lugar, puesto que la municipalidad y en este caso la corporación, tiene un pequeño refrigerio, un juguito o algo para ustedes y lo pasarán a recoger. Pero no lo vamos a tomar ni a comer en tanto no tengamos las manos limpias. Y para ello vamos a coordinar con los bomberos para que no se dé alguna situación de esa naturaleza. Estimados maestros y maestras, este evento va a depender de nosotros, de nuestro entusiasmo, de nuestra positividad, va a depender también de nosotros, de nuestra negatividad. Soy negativo y radio negatividad. Por lo tanto, como nos caracterizan los maestros y maestras de Patsum, que somos pilas, que somos chispudos, vamos a demostrar esta mañana.